Esta línea tiene la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor de Fueña Semina. Eugenio, Mario Nacinó, y saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Un placer saludarlo. Bueno, Eugenio, las cartas están echadas y hay por lo menos la intención de que todos los ajustes, sea bono o sea bono, sea para los de la mínima, para cualquiera, antes de la última fecha de cobro de fin de año, efectivamente, y sea desembolsado. Después vamos a ver quién fue la responsabilidad de esto, si fue a lo mejor inhabilidad operativa de la nueva administración o que hubo a lo mejor algún amanito que demoró las cosas ahí en la ANSES. Eugenio. Mire, bueno, en realidad, Mario, lo que hoy estuvimos en la reunión de Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Interesante. Fuimos invitados, inclusive estuvo Adrián Trócoli también, fuimos invitados en opinión distintos actores de la vida de la Seguridad Social, periodistas inclusive, estuvo Silvia Stank, Ismael Bermúdez, otros especialistas. Yo lo que noté, digo, no es nuevo este tipo de reuniones, los vengo presenciando desde los 80, con una mecánica bastante similar. Le digo mi percepción en términos de quienes intervinieron, los diputados de los distintos espacios, lo que veo es que hay posiciones muy cristalizadas por espacios, que inclusive no buscan el punto medio para llegar a una ley que tenga razonabilidad en cuanto a no solo morigerar la situación actual, sino que tenga una proyección hacia futuro. Estructural, de un cambio estructural. Le voy a hacer una pregunta para romper el hielo. Cualquiera de todos estos invitados, o alguno de los legisladores, porque yo siempre me pongo el dedo de mentirador, ¿no es cierto? ¿Creen, coinciden, en que uno de los puntos, porque lo vengo diciendo hace años yo, claves para morigerar la situación, superar la situación y comenzar a un cambio estructural, es aumentar la edad jubilatoria o nadie se va a atrever a poner el sello y la firma de esto, ni el Poder Ejecutivo ni los legisladores? No, en realidad no fue parte del debate de eso. Me imaginé, por eso lo pregunto. No, está muy centrado en términos de la fórmula, de qué tipo de fórmula, y realmente lo que uno sabe y lo que manifestó ahí, y lo que manifesté, fue el tema de que acá lo que hace falta, la recomposición, un haber totalmente licuado, no lo resuelve ninguna de las dos fórmulas. O sea, lo de aquí para atrás, ¿y qué dijeron? No, 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 se escucharon las posiciones, fueron muy respetuosos de nuestros pareceres, pero ya le digo, mi percepción es que... O sea, que de algún modo, vamos a hablar claro, es mi análisis de acá, desde afuera, por lo que usted me está contando, hasta los legisladores se sienten cómodos porque el Poder Ejecutivo le sacó la responsabilidad de pagar el costo político, de decir, bueno, esto es lo que hay. Sí, sí, inclusive con cuestiones muy amañadas en términos de lo que se está aplicando, sectores, por ejemplo, que no van a recibir el 27% ni remotamente, como los jubilados que tienen el 82% móvil del haber mínimo, al no haberse tratado nunca el tema del mínimo vital y móvil, porque no se reunió el Consejo del Salario, esos jubilados, más de un millón estoy hablando, van a percibir un millón cuatrocientos más o menos, van a percibir el mismo haber prácticamente que cobraron el mes pasado. La otra pregunta, ¿en algún momento alguien dijo ¿hay que compensar en mayor medida a los que aportaron 30 años de los que entraron por moratoria? No, fue, se mencionaron ese tipo de cosas, pero sin ningún tipo de estructura seria en cuanto a cómo se pueden producir los cambios y demás. Ya le digo, fue algo muy, muy exclusivamente relacionado con lo que es la fórmula y nada más, ¿no? Así que a mi criterio dejó bastante poco, creo que, y lo dije ahí, no se tomó dimensión de la crisis que está sufriendo el sector, que es una crisis humanitaria, lo vengo repitiendo a través de todo este tiempo, de más de un año, pero bueno, creo que se están buscando más formalidades, a ver después qué negociación política se hace y qué tionismo. Que entre en el tomo y de acá. Sí, 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 por lo cual es muy difícil avanzar en una situación que, como le decía, está comprometida a las vidas. Fíjese que discutir los 40.000 pesos de reajuste y demás de la semana de este mes implica absolutamente nada en salarios que están totalmente licuados, ¿no? Ahora, bueno, veremos qué va a pasar en el Senado, esperemos que lo traten y vamos a ver qué dicen algún ex ministro de Economía de la doctora Kirchner, que ahora es senador, ¿no es cierto?, y presidente de un comité nacional de todo este tema, ¿no es cierto? Sí, esperemos que llegue a buen puerto. Yo ya le digo, lo veo como se lo transmití, que es muy poco para respeto de los jubilados y sobre todo para que no vivan en el Estado prácticamente de indigencia que se los ha sometido, ¿no? Y bueno, pero, Eugenio, lo venimos hablando desde los debates presidenciales, unos y otros, porque los que están hoy en la oposición lo apoyaron a Maza, y Maza, y tanto Maza en mi ley, Mutis por el foro, lo hemos charlado en los... debates presidenciales, los vicios presidenciales, en las cierres de campaña la palabra jubilado casi ni existía, vamos a hablar claro, o sea, que era el pelito para la vieja, lo pasado pisado, ¿no es cierto? Sí, y el gran tema de la mentira del bono, de los anuncios, donde inclusive cuando uno ve los números, las jubilaciones el año pasado reajustaron entre el 110 y el 140, según con bonos o sin bonos, y el 211 fue la inflación a nivel general, ¿no es cierto? O sea, trabajo para Adrián y para sus colegas va a hacer esto, porque la verdad que nadie se va a quedar quieto, sentado, y va a reclamar, obviamente, todo esto. Esto es más litigiosidad, menos justicia. Ahora, lo que sí fue, estuvo rápido el ANSES, muy rápido estuvo el ANSES, para darle los 9 millones de pensión al fallido presidente Fernández, ¿no es cierto? En 60 días se lo dio, ¿cómo fue esto? Y con 33 millones de retroactivos. Sí, en un momento, quien quiera acceder a una jubilación ordinaria y demás, no lo puede hacer porque ANSES no está dando turnos, porque... Incumpliendo la carta de compromiso que dice 90 días. Sí, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, o sea que, digamos, por lo que usted me dice, la verdad que hoy, por lo menos, no hubo mayores novedades y... No, yo creo que es parte de un acting político mientras el gobierno sigue ajustando a través de estos métodos, ¿no? Bueno, Eugenio... Esperemos que se reflexione al respecto. Gracias por habernos ofrecido nada más ni nada menos de primera mano este tema de actualidad, como fue esta reunión de la Comisión de Provisión. Eugenio, le agradezco mucho que nos haya acompañado y le mando un abrazo y, bueno, seguimos en contacto, ¿no? Gracias, un abrazo grande, Mario, como siempre, muy, muy agradecido. No, por favor, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad.